¡Adiós! ¡Bueno, bueno! En el coche lo disfrutarías, pero aquí en directo... Es que no me puedo creer que tengan tan buen chiquito. Así es, ahora somos los fans, un salón, 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 un salón. ¡Adiós! 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 ¡Ahí la misma vez! ¡Ay, ojalá! para decoración Mariposa ¡Gracias! ¡Aquí está en el final! 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 Gracias por ver el video.